vale lo voy a grabar porque fijaros veis desde aquí mira mira dónde sale la interferometría desde aquí parece veis esto y veis esto pues vamos en un empujo que están pegando desde ahí miras como lo arrastran todo guau mira alicante entre alicante y castellón de la plana a ver me voy a dejar un poco que se va a ver más claro todavía y veis cómo va el hueco entrando para adentro veis dios qué pasada ahí lo vamos a ver de otro color y de aquí también veis esto que está que ocurre por ahí aquí habían águilas había un radar mira pasa como ayer en una zona donde estaba como muy toquetear con la frecuencia salía cuadriculado estaba intentando ver un de esto pero salía cuadriculado pasa como aquí y no puedo yo veo un carajo ahí no veo un carajo pues no sé de por aquí parece veis no sé de por aquí no sé de por aquí pero vamos a ver mejor desde aquí veis la interferometría vi 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 emitiendo 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 veis guau como llegan lejos eh mira 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 y no sé de por aquí a ver los guau... ¿Qué es lo que es lo que es lo que hay ahí es una central térmica saliendo así en aborbotones o puede ser de un radar que lo atrapé y los y lo dejen salir así porque es energía Las nubes son acumulación de energía Que me da con la luna aquí en la espalda Dios, mira, mira, en lo que he dicho de Valencia y de Castellón de la Plana Valencia, Alicante, cojones Luego es que hay algo admitiendo de aquí parece De aquí Los daña ha creado Que locura Que locura Mira que locura, colega Uy, 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 uy